Cuanto nada avanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca a mí, pues el desierto me ha enseñado tu vida, tomando por él tu abrazo y tu santidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu tierra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Cuanto nada avanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. Cuanto nada avanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. Pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. Comando por él tu abrazo y el desierto me ha enseñado tu fidelidad. Ya no vuelvo atrás, pero no vuelvo atrás, pero no vuelvo atrás, pero no vuelvo atrás. Más allá de lo que nunca imaginé. En mi espíritu encontraré Si tu tierra me ha traído hasta aquí No puedo callar, no puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Camino, ay, luz de tu amor Tuyo soy Tu sangre del Señor me encontró No vuelvo atrás, no vuelvo atrás Si tu tierra me ha traído hasta aquí No puedo callar, no puedo callar Si tu mano hasta aquí me ayudó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó La cruz está ante mí El mundo atrás quedó No vuelvo atrás 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 Creo decidido a ti, Señor He decidido seguir a Jesucristo No puedo nadar, no puedo nadar Si tu mano va a salir de hoy no puedo nadar, no puedo nadar Si tu mano va a salir de hoy no puedo nadar No puedo nadar No puedo nadar